¿Qué tal mi gente? Ya estamos a punto de salir, vamos rumbo a nuestras presentaciones de este fin de semana. El día de hoy empieza la primera, tempranito, ya nos tomamos un cafecito. Si volteamos para allá, están ya los muchachos acomodando todo, solo ya uno que otro y abajo de todo ello. Las camionetas, por allá mis compañeros están también acomodando todas las camionetas. El día de hoy nos estamos presentando en Tracy, así es que por aquí van a ver el detrás de cámaras desde que llegamos, o más bien desde que nos despertamos, si me ven ando un poquito hinchado. Pero bueno, va a ser el detrás de cámaras para que me disfruten, para que lo chequen. Y bueno, nos dejen también sus opiniones ahí, sus comentarios, sus buenas vibras, para que en los eventos pues igual lleguemos con toda la actitud. Aquí vamos a estar, leyéndolos, viéndolos y bueno, nada, síganos. Hola que tal gente bonita, buenos días. En aproximadamente 8 de la mañana estamos a punto de parte para Tracy, tempranito para que venga el día. Ya nos vemos por el día de noche hoy, aquí vamos a contarle todas las historias y netas que pasamos en el camino. Saludos y buen día. Que onda, que onda raza, buenos días. Ya nos vamos hasta Tracy al primer evento de la semana. Los que andan por ahí cercas, ahí los vemos, primero adiós. Ya viene la raza ahí de agarrando un cafecito o algo para desayunar. Disculpen las uñas, me voy levantando. ¿Quién nos está viviendo? Bien emocionado. Todavía vengo dormido, pero con un cafecito a despertar. Ya vamos rumbo al evento de hoy. Anterrando con la super reina de las bandas, la banda machos. Y ya nos vemos al ratito. Una estrella de los bailes. Oye colega, no te asustes cuando veas. Oye colega, no te asustes cuando veas. Al Alacrán, tumba, no caña. Al Alacrán, tumba, no caña. Oye colega, no te asustes cuando veas. Oye colega, no te asustes cuando veas. No, 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 no. ¿Qué te asustes? Ahí está. Píjate, ya te vas chingando, eh. Ah, no te vuelve a ganar. Si lo falto. Yo voy a hacer el del rico, para que no te extraigan. No, no te sigo, no te has puesto. No, no te vuelves a pagar. Rá, me llamo la Victoria. No, no te pasa nada. Rá. Si lo decimos, puedo ver. Panos son los Industry onent. ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Yo pensé que era de broma, mira. ¡No! No, tiene que salir hasta afuera. ¡Sale! ¡Estoy bien mareado! ya salí bien pedo yo no, no, no está bien que se la atienda, que se enganche que se enganche no, 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 no ya estamos listos estamos a punto de entrar aquí en la Bona Night Club de Trains y California después de un día de varias horas de viaje ya estamos listos para darles el show ustedes saben, que ustedes conocen con toda la calidad que se merece nos vemos arriba del escenario, mañana nos vemos ¡Gracias! 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 Estás olvidando Solo quiero pedirte un favor Sea por lastimo Hola que tal mis amigos Les habla su amigo Abraham Pérez Vocalista original Alamagay Les quiero agradecer muchísimo cariño A la gente de Tracy California Que se dio cita aquí en este hermoso lugar Gracias por cantar con nosotros toda la música Esperemos volverlos a ver pronto Y vamos a regresar Gracias por tanto cariño Ánimo Que tal mi gente buenos dias Pues aqui nos vamos ya alistando Porque vamos a salir a vecina California Ayer tuvimos un evento Aqui estamos en Tracy California La verdad que nos amamos muy a gusto con ustedes Estuvo muy bueno El show de ayer Y pues alistándonos Aquí estamos con mis compañeros subiéndonos Por favor vayas quebradita fest Señores quebradita fest Los invitamos, los esperamos Estamos bien fuertes y bien listos Ya saben con todas las piezas Ahí estamos Ánimo Que te vaya bien No hay nada que hacer Te voy a querer Aunque se que tu me estas olvidando Solo quiero pedirte un favor Que te voy a querer Que te vaya bien Que te vaya bien Un poco sobre todo La gente que va a tener Que me estas mal y bueno sigan nuestra pagina en todas nuestras redes sociales la original bandamagay facebook bandamagay USA y en el instagram estamos la original bandamagay en youtube la original bandamagay y en twitter también pueden buscar mi la original bandamagay así que ánimo cuanto te amaba y como te rogaba implorando te amo no es tuyo mi padre, no te vas contigo la baila con mi mi padre, no te vas contigo no es tuyo mi padre, no te vas contigo la baila con mi padre, no te vas contigo no te vas contigo no te vas contigo no te vas contigo hola que tal gente bonita telefonicha su nombre es Tiego de Bachelard y artista en la organización de los bailes estamos a punto de empezar guayselia convention center un evento muy padre que esta que estamos trabajando hoy hoy sábado 29 de abril al dia antes del dia del niño ya lo estamos preparando porque esta noche va a ser muy especial ya lo verán ustedes más adelante tenemos un público muy especial así es que acompáñenos y disfruten mucho esperamos que la gente que se dio cita a esta presión del cielo disfrute tanto como lo vamos a disfrutar nosotros porque es un hecho que hoy como todos los días lo haremos con el corazón solo para ustedes disfrútenlo mucho y nos vemos y 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Mi nombre es Juan Guido Nalixkall. Florianista del Banda Baray y queremos agradecer en esta ocasión a toda la gente de Bahisella aquí que estuvo atenta con nosotros. grandísimas experiencias, grandísimo como se puede decir, fue un gran evento fue un gran elenco que venimos aquí y la verdad estuvo no te puedo explicar necesitas venir a ver para que veas y te lleves un buen sabor de boca tus amigos de la original banda, Maguey hola que tal mi gente ya estamos aquí saliendo de Vaiselia nos vemos en un momento más en Santa María California ya vamos a estar para el kitchen de su madre ya nos miramos en un momento más ahí estamos hola hola que tal estamos en un momento ya de iniciar lo que es el último evento este fin de semana verdad y te vas a ver que estamos todos nos contactados con el margen y con el margen nos vemos en un lugar nos vemos en un lugar así con el margen y con el margen con el margen y con el margen y con el margen nos vemos en un lugar así y aquí nos vemos en un lugar así ¡Gracias! 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 Y tal vez voy sea sincera Pero en mí nada quedó Y el amor que me dabas Y todo aquel cariño Y el amor que me dabas Y toda esta gira de 30 aniversario Muchísimas gracias por ese gran apoyo Un saludo a los amigos Miguel Ángel Y el doctor Política en el 3 de los baile